Muy buenas tardes, soy el maestro Abelardo Benzaquén, octavo Dán ITF, miembro del Comité de Jueces y Árbitros de la ITF y director de Jueces y Árbitros de FETRA ITF. Hoy nos encontramos, hoy es el 10 de agosto, a las 14 horas, en Doyán de Parque Chacabuco, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dictar uno de los tradicionales cursos de árbitros nacionales que comenzó hace una década aproximadamente con la antigua FETRA y hoy sigue con FETRA ITF. Pero no se trata de instituciones porque este es un curso abierto a todos los jueces y árbitros de Argentina, sobre todo aquellos que aspiran a intervenir en competencias nacionales e internacionales. Hoy nos distinguen con su presencia dos grandes maestros de mucha trayectoria en el taekwondo nacional, los grandes maestros Héctor Marano y Jorge Condomí, y bueno, y caracterizados maestros del ámbito nacional. Para mí es una gran alegría y en este curso, como lo hacemos año a año, que sirve para calificar árbitros nacionales y para después tramitar el correspondiente diploma de árbitro internacional B ante la ITF, aquellos que sean segundos danes en adelante y más de 21 años. ¿Qué tratamos en este curso? Y se trata en lo posible, en la medida de lo que el horario nos dé, todo el programa de competencia de la ITF. Recordemos que es bastante amplio, ya que tenemos formas individuales y por equipo, lucha individual y por equipo, también tenemos lucha preestablecida, y las roturas en potencia y en habilidad, lo cual es un temario muy intenso, además tenemos la presencia de Mundi Arellano, conocido por todo el ámbito del taekwondo nacional, quien va a ser el encargado en el próximo sudamericano de manejar el sistema oficial de la ITF, y hoy vamos a trabajar con ese sistema justamente tratando de dejar la mejor capacitación a todos nuestros árbitros de Argentina. Quiero destacar que Argentina no sólo se caracteriza por sus excelentes competidores que han marcado historia en las últimas competencias internacionales, sino también por un plantel de jueces y árbitros que está siendo reconocido a nivel mundial por su capacidad, por su trayectoria, y porque generalmente, a diferencia de otros países, no importa si es en Australia, no importa si es del otro lado del mundo, los argentinos siempre estamos. Bueno, quiero destacar que esta es la segunda edición que se hace este año en Buenos Aires, ya que, dada la cantidad de jueces y árbitros interesados y la extensión territorial de la provincia, este es el segundo, se han dictado prácticamente algo más de 6 horas de reloj, donde, como adelanté, se tocaron todos los temas, y bueno, la verdad que orgulloso por la gran convocatoria, sin distinciones de barreras o de agrupaciones. Esto es Argentina y esto es Taekwondo, Taekwondo y TF. Así que, muy optimista por todo lo que se viene y por los futuros compromisos internacionales, tanto de nuestros competidores como de nuestros excelentes jueces y árbitros.